El 65 es parte de la historia de Puerto Rico y es algo natural de allí, como lo es el yunque, como lo es el morro, como las montañas de Puerto Rico. El honor más grande que Dios me ha dado a mí es el de haber sido un miembro de ese tiempo. I feel like it would be my obligation too to fight for the country, even if I'm Puerto Rico, you know, I'm American too. I was very glad that Puerto Ricans were on my side. Almost 95% casualty still in the entire time. Nos estaba llevando a una masacre y por eso yo me negué. These become the largest mass court marshals of the Korean War. It was a stigma in the history of the U.S. Army. Con servicio meritorio al país desde 1899, con honores, con decoraciones y tributos, la lucha más difícil de los morinqueños no sería en el campo de batalla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.